Y sigo en pie, Kino López, y su caña dorada Dame, dame más de ti, por favor, necesito de tu amor Sí, sí, dame, dame más de ti, un poco más, necesito de tu amor Sí, sí, amor Me duele ver lo que pasa Siento que te estoy perdiendo Será porque soy muy pobre No soy lo que tú buscabas Dame, dame más de ti, por favor, necesito de tu amor Sí, sí, dame, dame más de ti, un poco más Necesito de tu amor Sí, sí, amor Y como dijera Efraín, y con la banda, nada más Dame, dame más de ti, por favor, necesito de tu amor Sí, sí, dame, dame más de ti, un poco más, necesito de tu amor Sí, sí, amor Sí, sí, amor Me duele ver lo que pasa Siento que te estoy perdiendo Será porque soy muy pobre Será porque soy muy pobre No soy lo que tú buscabas Dame, dame, dame más de ti, por favor, necesito de tu amor Sí, sí, amor Sí, sí, amor Y ahora sí Y vuelve Y no Y su caña dorada ¿O que no? ¡Voy, voy, cabal!